También mucho ojo hoy al Partido México-Canadá, hemos hablado de él estos últimos días, pero evidentemente que estamos ante un partido interesante, atractivo, porque Canadá ya no fue el clásico flan que se le ganaba con la mano en la cintura. Oye, yo verás, te quiero decir que ganó Francia 3-2 con un gol de Teo Hernández al minuto 90. Se había puesto al frente Bélgica con gol de Yannick Carrasco al 37. Lukaku hizo el 2-0 al minuto 40. Y ahí, si veías el partido, decías, va a barrer Bélgica. Y nada, Didier Deschamps modificó. Yo nunca había visto una presión desde la propia portería del equipo de Bélgica, pues no los dejaban salir a gusto. Thibaut Courtois tenía un hombre ahí cerca y lo mismo lo tenían todos los que forman esa línea defensiva de Bélgica, Bertongen, Denayer y todos, Alder Verel y todos ellos, pues tenían una presión de Griezmann, del propio Benzema, de Mbappé, que corrieron hace mucho, no veía yo unos delanteros que cuando va a salir el otro equipo, pues empiezan a apretar, perdón, empiezan a apretar desde la misma portería al rival y les empezó a funcionar porque no tenía salida a Bélgica. Y esto generó que se empezaran a abrir las oportunidades para el equipo de Francia, que realmente pues le da la vuelta con un gol de Benzema al 62. Y luego viene el penal que le marcan a Griezmann, el árbitro tuvo que ir a consultar el VAR, efectivamente vio que le daban una patada a Griezmann cuando iba a controlar el balón, me parece a mí que era penal claramente, lo cobra con limpieza a Kylian Mbappé, que no lo había estado haciendo bien, y luego al minuto 90, Teo Hernández le da un triunfo a Francia, así es que tendremos una final que tiene muchas connotaciones deportivas, porque además comparten una gran frontera, Francia y España en los Pirineos, lo que le dará un toque muy bonito a este partido final, que es el domingo en San Siro también, yo verás. Sí, sí, y Bélgica se había puesto 3 a 2 y le anularon el gol a Lukaku, parecía, había aparecido ya la notificación de que Bélgica se había puesto 3 a 2, 2 minutos 87, pero el gol fue invalidado, y como bien dices Pablo, solo unos cuantos minutos después, aparece lateral izquierdo Teo Hernández para conseguir el 3 a 2, y entonces Francia y España que ya jugaron una final de Eurocopa, un partido mucho más importante allá en el lejano 1984, partido que se disputó en el Parque de los Príncipes, que Francia ganó con gol de Platini tras error de arconada y con gol de Belón, y ahora pues estarán jugando por la segunda corona de la Nations League, Portugal todavía campeón vigente, entregará la corona el próximo domingo. Vamos a aprovechar amigos este momento para hacer una pausa, estamos en Palabra del Deporte, el señor Beraza que hoy viene con una bonita chamarra de los Países Bajos, los que son de la grilla van a decir que es de Movimiento Ciudadano, pero no, aquí somos apolíticos, ya volvemos. ¡Gracias!